El regidor de la comuna piurana Víctor Hugo Reyes Peña le recomendó al alcalde Oscar Miranda le exija al gerente municipal Luis Patricio Córdoba evalúe rigurosamente a los funcionarios, indicando que debe colocar a cada profesional de acuerdo a su capacidad. Entender que en la misma ley orgánica de municipalidad dice que el alcalde designa a su gerente municipal y a propuesta del gerente municipal a los demás funcionarios. O sea, se supone que el gerente municipal tiene que haber evaluado para decirle al alcalde este va, este no va. Pero no ha habido una evaluación al parecer. No podría afirmar si ha habido. No, yo estimo de que debe haber algo de evaluación porque no creo que se ponga ciegas. Y también hay personal de planta que se puede rescatar en el sentido de que son profesionales y tienen amplísima experiencia y es cuestión de saber conducirlos. ¿Esta evaluación por parte de quién se puede hacer? Esa evaluación debe encabezarla el gerente municipal. Si el gerente mismo lo pone, ¿qué va a evaluar? No, pero yo por ejemplo contrato a un funcionario y yo veo su desempeño. Por muchos méritos académicos que tenga, si su desempeño en la práctica no es bueno, yo inmediatamente lo cambio. ¿Qué le recomendaría a usted al alcalde? No que exija una evaluación más rigurosa de sus funcionarios. Asimismo manifestó que el burgo maestre debe racionalizar el personal, lo cual significa que busca optimizar el rendimiento de los trabajadores a un menor costo. No los tenemos nosotros bajo nuestra competencia, ¿no? Entonces, quien habla es asesor consultor de empresas, pero para evaluar a un funcionario yo tengo que tenerlo bajo mi mando y sería una evaluación bien rígida. Pero cuando hay pruebas, ¿se puede dar eso? Cuando hay pruebas... ¿Un funcionamiento? No, incluso aún cuando no haya pruebas, si uno denota que el trabajo es deficiente, uno tiene que tomar las medidas correctivas del caso, rondarlo o colocarlo en el sitio de repente. De repente hay funcionarios que están en un cargo del cual no son especialistas, podría darse el caso ese, por ejemplo, ¿no? Y otros que están en otro cargo que tampoco son. Entonces pasa por lo que se llama, se denomina técnicamente, una racionalización del personal. El regidor Víctor Hugo indicó que al alcalde Oscar Miranda no le corresponde evaluar a los funcionarios, sino que es tarea del gerente municipal el haber seleccionado a cada profesional, pero al parecer no hubo una previa evaluación.